Una gota de lluvia puede atravesar una piedra, no con violencia, sino con consistencia. Y es que la consistencia, para bien o para mal, da resultados. Porque hay gente consistentemente malintencionada. Más difícil parar un robo, que es poquito a poquito, que es así obvio. Obvio, sí. Pero la consistencia, fíjate, los japoneses son bastante consistentes. Sobre todo en los deportes, en el golf, ellos son consistentes o digamos, son perseverantes también. Ahora le dicen resilientes. Claro, la palabra es válida, pero se ha puesto mucho de moda. Bueno, por estos días, ¿quién no? Pero todos somos resilientes, hasta cierto punto, y lo seremos el día que ya pasemos esta pandemia. Por lo menos tenemos esa capacidad.